VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta ¿Sabes qué? Me encantó volver a verte, Malú. ¡Volvió! Volvió Malú. Volviste muy bien, mami. Me alegra. Lo único que tienes que cuidar muchísimo, ya sabes, que es lo único que me falta todavía de vos, es la potencia, a la hora de asegurar la potencia, profe. Sí, estamos trabajando. Oscar, 10 puntos. No me quiero referir a tiempos anteriores, ¿no? Pero en otro momento, a Malú luchaba mucho por tener protagonismo. Y esta es otra Malú. Me encanta su pelo rosa, punk rocker ahí. ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Pero, perdón, Chiro, ¿estamos regalando notas esta noche? No, por favor. Realmente, a mí me sorprendió la forma en que canta Oscarcito. ¡Qué grande! Realmente. Realmente. Y Malú también. Muy, muy buena interpretación. Muy difícil los picos agudos, ¿verdad? De esta canción y lo lograste. Gracias, gracias. Si bien una o dos, tal vez, no fue tan perfecto, pero en la gran mayoría de las veces lo lograste. Y felicidades por eso. Vi lo que pasaste con tu famoso anterior y realmente me dolió mucho por vos, pero hoy en día te veo cantar con Oscar y se te ve brillante, explosiva. Aquí estoy yo, estás ahora. Gracias. Atención, revivió alguien en el programa. Por favor, señor director, tenemos la captura de una historia de una persona que renunció y como ahora Juan el Padrino está renunciando, pero también dice, chicos, supérenme, ya salí del canta. Enrique Di Flores, apareció Di Flores. Un poco. ¿Volverá Enrique Di Flores o, atención, Sebas? Lo que yo estoy especulando. Sí. Si sale Juan el Padrino, así como salió Enrique Di Flores y lo reemplazó Oscarcito. Atención, Juan el Padrino, hay alguien que te quiere serruchar ya el piso. Si sale Juan el Padrino, ¿entra Enrique Di Flores? Es la pregunta que nos hacemos y que ya la producción se está haciendo.